Hola que tal amigos, soy Jack Durán y hoy tenemos novedades sobre Juego de Tronos. Como ya saben, el fin de semana pasado se llevó a cabo la convención South by Southwest en Austin, Texas, donde hubo un panel sobre la serie en donde asistieron los productores DB Wise y David Benioff. Además, Sophie Turner y Macy Williams estuvieron como moderadoras, así que vamos a abordar algunos detalles que se mencionaron. Como siempre, cinturón de seguridad y vamos para allá. A pesar de que en el panel no vimos avances nuevos o material promocional reciente, pues ya habíamos obtenido el teaser la semana pasada, se confirmó que la última temporada de Game of Thrones tendrá solamente seis episodios. Esto ya lo sabíamos desde el año pasado por la revista Variety, pero algunos tenían sus dudas. De hecho, serían 140 páginas de libreto las que se tienen listas para comenzar a grabar en septiembre, lo cual es bastante diálogo. Y si a eso le añadimos las batallas, estoy casi seguro que algunos capítulos van a durar más de una hora. Otro detalle es que dos de esos episodios estarán dirigidos por Brian Kaufman y David Hill respectivamente, mientras que los otros cuatro correrán a cargo de Benioff y Weiss. Conocimos que en la séptima temporada tuvieron tres equipos de efectos especiales trabajando simultáneamente y que Tyrion Lannister tiene la mejor línea de diálogo en los próximos episodios y que nos dejará con la boca abierta. En la conferencia se habló sobre las temporadas pasadas diciendo que la muerte de Meryn Trant fue muy difícil de grabar, pues Arya tenía que picarle los ojos. También se dijo que Noah Taylor, el actor que interpretaba a Locke, se quedó más tiempo de lo esperado, pues originalmente iba a morir cuando Jaime lo aventaba al pozo para que el oso con el que estaba peleando Brian lo devorara. La muerte más dura para los realizadores fue la de Caldrogo, pues nunca se recuperaron de ella, incluso lo trajeron de vuelta en la segunda temporada, y se la pasaron hablando de él a lo largo de la serie, pues lo extrañaban. Situación que ha hecho pensar a muchos en que quizás lo vamos a volver a ver en algún flashback antes de que termine Juego de Tronos. Y en relación a Jason Momoa, Benioff dijo que el actor lo lastimó jugando a las manitas calientes al punto en el que tuvieron que llevarlo a emergencias. Al principio parecía una buena idea, de hecho pensó, oh, él es enorme, pero yo soy más rápido. Pero no, resultó en lo contrario. Los productores comentaron que si pudieran traer de vuelta a un personaje sería a Michelle Fairley, quien interpretaba a Kathleen Tully, pues era una estupenda actriz y se divirtieron mucho con ella. Pero lo hubieran hecho, de esa forma tendríamos a Lady Corazón de Piedra y nuestros deseos estarían completos, pero bueno, no se dio. Se reveló además que el personaje favorito de David Benioff es Sansa, pues a pesar de que es odiada por muchos, él siempre le ha tenido un aprecio porque parece una persona real. Es cierto que tiene sus momentos molestos y está atrapada en arrebatos adolescentes, pero ha sido de las que ha recorrido el viaje más interesante. A su vez, platicaron acerca de cómo trolearon a Kit Harington escribiendo una escena en donde tenía la cara quemada después de salvar al Lord Comandante de ese espectro y dándole impresiones de que la gente le parecía muy Disney el personaje de Jon Snow. Por lo que en venganza, no él, sino Nicolás Coster Waldo les mandó una foto donde tenía el cabello casi calvo que incluso hizo que los abogados de HBO le llamaran a su agente, pero obviamente se trataba de una broma, pues la imagen era de hace varios años. Entre las cosas interesantes es que un fan les preguntó a los realizadores si era posible que viéramos a un dragón controlado por un caminante blanco, a lo que Benioff respondió diciendo quizás. Y bueno, ustedes ya saben los spoilers. Según la filtración en Reddit, se dice que en esa misión más allá del muro, Jon, la hermandad sin estandartes, Jorah y Tormund estarían buscando atrapar un espectro. Las cosas se complicarían. Daenerys llegaría a su rescate con los dragones, pero Viserion sería atravesado por una lanza del Rey de la Noche cayendo a un lago congelado y poco después regresaría convertido en un espectro para hacer su montura. No sabemos con certeza si esto pasará, pero me hizo recordar que Isaac Amstead Wright, quien interpreta a Bran, ha estado leyendo muchas teorías en internet y a él le gustaría que a futuro pudiera controlar a uno de los dragones con su mente, dada su habilidad de cambia pieles. Que de hecho, lo veo bastante factible para la octava temporada, pues hay que combatir fuego con fuego. Tenemos también que el cantante Ed Sheeran estará participando en la serie y recordemos que ya hemos visto algunos músicos antes en partes de la historia, como en La Boda Roja. Ahora habrá que suponer en qué contexto vamos a observar su cameo. Yo apuesto que saldrá ya sea en Alto Jardín como un bardo o bien en las calles de Desembarco del Rey. Quizás ninguna de las dos y a lo mejor sirve tragos en un bar. Habrá que esperarlo. ¿Tú qué piensas? Por otro lado, le preguntaron a Wise y Benioff que si Jon Snow y Daenerys se iban a conocer, a lo que respondieron que eso se sentía muy obvio y evitaron hacer más comentarios. Entre otros detalles, Sophie dijo que la escena en donde Ramsey violaba a Sansa la convertía en activista, pues recordemos que la escena fue muy polémica y eso llevó a la discusión sobre abordar el tabú de este acto. Los productores dijeron que al final de la serie se quieren llevar las espadas de acero valirio a sus casas, pero que aún no han decidido cuál de todas escoger. Y sobre los spoilers, mencionaron que son virtualmente imposibles de esconder, pero que de alguna forma el show ha funcionado, pues aún había gente que no sabía lo que venía, refiriéndose por ejemplo a la muerte de Ned Stark o a la boda roja. Hubo una confesión donde aseguraron que la peor escena que se escribió fue la de Theon, Jon y Rove afeitándose, también que los actores Peter Dinklage y Sean Bean fueron los primeros agregados al elenco sin hacer casting y que Maisie Williams estaba asustada de las otras dos actrices pensadas para Sansa Stark, pero que se sintió bastante cómoda al lado de Sophie Turner. Finalmente, cuando preguntaron por qué esta última tenía el cabello rubio en lugar de pelirrojo como Sansa normalmente lo tiene, Maisie Williams dijo, está muerta, seguida de un silencio bastante incómodo. Que no se preocupen, en realidad no creo que vaya a pasar, incluso a la misma actriz se le salió que volvería para grabar la octava temporada. De esta forma terminamos el video, recuerda que el miércoles subiré las 5 batallas más épicas de Juego de Tronos y quizás para el viernes una review sobre La Bella y la Bestia. Por mi parte es todo, recuerda suscribirte al canal y activar la campana acá abajo para recibir alerta de nuevos videos. Muchas gracias por estar aquí, te mando un abrazo fuerte, mi nombre es Jack Duran y nos vemos en otra emisión.